Entendemos que es lamentable que lleguen a esto de plantear un, digamos, el tema de los piquetes, de querer resolverlo de esta manera, ¿no? Nosotros creemos que los piquetes se evitan abriendo el diálogo en serio, resolviéndole el problema a los que menos tienen. Así que nosotros lo rechazamos y mañana vamos a juntarnos en Avenida Mayo, 9 de julio, vamos a marchar y por supuesto que vamos a generar problemas en el tránsito. Por eso esperemos que las autoridades resuelvan el tema de los desvíos correctamente para no generarle problemas a la gente, porque en definitiva nosotros lo que hacemos lo hacemos en defensa propia, porque hoy lo que está pasando con los trabajadores del Estado es lamentable. La verdad que con este discurso es realmente totalmente macartista lo que está haciendo el Gobierno Nacional con los estatales, porque lo que sabemos todos que en todo caso los ñoquis los generan los políticos, así que ellos saben bien quiénes son ñoquis, pero lo que estamos viendo es que están echando a trabajadores y trabajadoras que todos los días cumplen funciones, tareas, porque en realidad necesitan un Estado ausente y trabajadores del Estado que le garanticen el ajuste que están llevando adelante desde que asumieron, ¿no? Mañana nos vamos a movilizar miles y miles de estatales de todos los sectores, del Estado Nacional y Provincial fundamentalmente, para defender nuestra fuente de trabajo, para que se determine la precarización laboral y para que se abra una verdadera paritaria, para que se discuta un verdadero aumento salarial.